El alcalde de Fontanar, Víctor San Vidal, está acusado por una denuncia que presentaron varios concejales de su ayuntamiento y que posteriormente estudió la Fiscalía, quien pidió la apertura de este juicio. Por quejas vecinales y porque veíamos irregularidades en el interminto. La Fiscalía considera que esa obra se adjudicó a una empresa sin experiencia y sin constituir. Pero no figura constituida esa empresa, ni registrada esa empresa. Nadie me ha advertido, nadie me ha dicho aún a día de hoy que esto hubiera incorrecto. También se ha puesto de manifiesto el cambio del proyecto, que según un informe pericial, supuso un desfase de miles de euros. Se habría producido un desfase de 24.172,34 euros, esa es la conclusión. Exacto. El importe del proyecto era de 59.000 euros y esa fue la cantidad que se pagó a la empresaria que ejecutó las obras. El desfase de facturas, sinceramente, unas no he cogido, las otras se me han olvidado y hay gente que ha trabajado sin factura porque no querían trabajar de otra manera. La Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos y por eso pide, tanto para Víctor San Vidal como para la citada empresaria, cuatro años de prisión y nueve de inhabilitación. Gracias por ver el video.